Allá en la barrida, muy bien, Querétaro, acá en el tiro de esquina, van los Pumas con el Pareja López. Ahora, ¿saben qué? Van por un gol. O sea, Pumas está buscando un gol, lo que le costó tanto, hoy va primero por el primero, como se dice. Se persigna Becerra, atento a la jugada, cobra el Pareja, remate de cabeza a gol. ¡Gol! 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 Como en película de terror apareció Ignacio Martín, y les metió un cabezazo al ángulo, me parece que muy similar a lo del Atlante, como en cámara lenta, no reaccionan, ni Arquero ni Villalobos. Fíjate que es una pelota pasada, le da tiempo de medir a los dos lo que está pasando, recorrer justo con la pelota, un excelente cabezazo de Coco, porque está muy lejos, la pelota sale de arriba hacia abajo, se clava en el ángulo, pero no sé si se estorba Miguel con Villalobos, él piensa que va a ir, se quedan los dos, en un momento justo no deciden qué hacer, qué cabezazo, cómo lo coloca y cómo regresa, lo habíamos mencionado, a Pumas al partido. Intenta de nuevo el Pareja López sacar el servicio, ¡Gol! 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 Llegó Ignacio Martínez Coco, muy bien, con garra, con determinación, anticipando, le puso la punta del zapato a la pelota y en un mini hueco, en una micro rendija la mandó al fondo. Qué jugada la pelota del parejita, cómo llega, se va a reparar nuevamente cambiar la trayectoria de la pelota, un disparo que busca un tiro centro el parejita para que alguien aparezca. Y Escoco ahora respondiendo como goleador de parte de Pumas, tocar justo el momento exacto para en esa rendija de dos, veinte, treinta centímetros, o lo que haya aprovechado por ahí justo para meter la pelota, tres a dos y como decías, qué cierre de partido. Amonestado pues entonces Darío Verón. Y ya realizó los tres cambios Querétaro a mantenerse con esto hasta donde llegue con un hombre menos. ¡Qué resultado está sacando el equipo de los Gallos! ¡Ahora! ¡Gol! 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 A la pelota a donde sea una situación no alcanza a controlar, la deja muerta a la pelota y vemos para Escoco que ni tarde ni perezoso llega y la toca fuerte, asegura con la parte interna al ángulo superior ahí de la cruz, la alcanza a rebanar, la quiere detenerse, la acomoda y Escoco ni tarde ni perezoso adentro y tres a tres. Gracias.